Hola, un gran saludo a todos, les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 327 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 30 de abril de 2023, está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen a los latinos más destacados de los últimos 7 días el comunicado del cubano Yariel Rodríguez y la cuarta victoria del fenómeno Shohei Otani en las grandes ligas Luego, hablaremos de la famosa pancarta de la cerveza Kirin que está en el Tokio Dome y por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada, hagamos un repaso de lo que hicieron los jugadores latinos más destacados de esta semana Comencemos con el dominicano Domingo Santana, quien conectó dos honrones esta semana Llegó a tres en total en la campaña Conectó dos dobles también Remolcó cinco carreras Y anotó en tres ocasiones Subió su promedio a 282 Eso lo coloca en este momento como el bateador número 16 de la Liga Central en ese departamento El dominicano Arizmendi Alcántara también conectó dos honrones esta semana Llegó a dos en la temporada Conectó un doble Remolcó tres carreras Anotó cinco Y recibió tres boletos Nos gusta mucho este resultado de Arizmendi Alcántara Porque, recuerden, en los primeros dos partidos, las primeras dos jornadas de la temporada Tomó un turno como emergente nada más Y luego estuvo en el equipo menor No sabemos si es que tuvo alguna lesión o algo Pero recién hace una semana y media Fue que finalmente lo subieron al equipo grande Y desde entonces ha estado produciendo, como lo hizo el año pasado, con mucha consistencia Repetimos, ya tiene dos honrones, tres carreras empujadas, cinco anotadas Y tres boletos De manera que nos alegra mucho verlo de vuelta Y tenemos buenas esperanzas de que pueda tener una buena temporada este año Alcántara con los luchadores de Nippon Ham El cubano Ariel Martínez también conectó su primer honrón de la campaña esta semana Remolcó dos carreras, anotó una Y el dominicano Michael Franco Conectó también un honrón Llegó a tres en la temporada Remolcó dos carreras, anotó una Y recibió un boleto Estos fueron los latinos más destacados esta semana Y con la jornada de hoy, 30 de abril Cerramos el primer mes de la temporada regular Incluyendo las dos últimas jornadas de marzo De manera que no creemos que ningún latino vaya a pelear por el jugador del mes En ninguno de los dos circuitos Pero, en lo que se refiere a los jugadores latinos El más destacado estuvo muy cerrada Los números están muy parejos entre el venezolano José Osuna Y el dominicano Domingo Santana Pero no vamos a ir con el venezolano José Osuna Quien jugó 25 partidos Más que ningún otro latino En el primer mes de la campaña Batió para 267 Con cuatro honrones Es co-líder de los latinos en ese departamento Seis dobles, nueve carreras empujadas Es también co-líder Entre los latinos en ese departamento Anotó en siete ocasiones Estuvo un OPS de 824 Y un War de 0.4 Que es el mejor entre los jugadores De las golondrinas de Yakult El gran Munetaka Murakami Quien batió la triple corona O completó Perdón, la triple corona La temporada pasada Ha tenido un inicio de temporada muy muy malo Lamentablemente Está batiendo como 150 o algo así No ha podido Tiene un solo honrón Si mal no recordamos En este momento De manera que A la fecha de hoy José Osuna es el bateador Más destacado De las golondrinas de Yakult Domingo Santana Lo sigue muy de cerca Domingo Santana jugó 24 juegos Tiene un promedio de 282 Que es superior al de Osuna Pero tiene un honrón menos Tiene tres honrones nada más Tiene un doble menos Tiene cinco dobles En lugar de seis de Osuna El mismo número de carreras empujadas Nueve Tiene más carreras anotadas que Osuna Nueve en lugar de siete De las de Osuna Pero su OPS es más bajo Tiene un OPS de 786 Y el World lamentablemente No pudimos conseguirlo El venezolano Marvin González También destacó este mes Jugó 22 partidos Tuvo un promedio de 2-11 Que estuvo bajo Pero conectó cuatro honrones Tres dobles Empujó siete carreras Anotó seis Y tuvo un OPS de 676 Que es un poco bajo Y finalmente el dominicano Michael Franco Jugó 22 partidos Tiene un promedio de 182 Que está muy bajo Pero sí conectó tres honrones Un doble Empujó ocho carreras Anotó cuatro Y tiene un OPS de 612 Estos básicamente Fueron los cuatro latinos Que fueron casi Consistentemente titulares En todo el mes Con sus respectivos equipos Otros latinos Han conectado algunos honrones Han hecho algunas cosas interesantes Pero no han sido titulares A veces juegan como titulares A veces no No han tenido la consistencia Que estos cuatro Sí mostraron En el primer mes De la temporada Hablemos ahora De los abridores latinos Esta semana Tuvimos dos El dominicano Christopher Mercedes Perdón En 0 y 3 Y su efectividad En 2.31 Ha realizado cuatro aperturas En lo que va de temporada Dos de ellas Fueron de calidad Las otras dos Casi fueron de calidad También Solamente se quedó A un out De lograr la apertura De calidad En las dos aperturas Que no lo logró Y su efectividad Está en 2.31 Que habla muy bien De lo que ha hecho Hasta ahora Pero Tiene récord De 0 y 3 Lamentablemente Cada vez que lanza El equipo No lo está apoyando Y de hecho Mañana en nuestra columna El bate al samurái Vamos a hablar De la mala suerte Que ha acompañado A Christopher Mercedes Durante su carrera En la NPV Que no se limita Exclusivamente a él Esto lamentablemente Ya es una tendencia Que hay Siempre Cada ciertos años Hay algún lanzador latino Que lanza muy bien Pero que lamentablemente Los resultados No los acompañan Y podemos mencionar Los ejemplos Del cubano Raúl Valdés Del mexicano Luis Mendoza Y del dominicano Máximo Nelson Que es hasta ahora El lanzador Que peor suerte Ha tenido En la NPV Hasta ahora El lanzador latino Que peor suerte Ha tenido en la NPV Hasta ahora A pesar de que Ese año Que lo acompañó La mala suerte Fue el latino del año Pero ya vamos a mencionar O explicar eso Con detalle En nuestra columna De mañana El bate del samurái El otro abridor latino Esta semana Fue el también dominicano Robert Corniel Que lanzó un buen juego Estuvo a punto De ganar el partido Lanzó 6 entradas completas Permitió 6 hits Una sola carrera Ponchó a 5 Otorgó 2 boletos Estaba ganando Hasta el cierre De la novena entrada Y lamentablemente El cerrador De los carpas de Hiroshima Ryoji Kuriwayashi Permitió un home run De dos carreras Que dejó en el terreno A Hiroshima Y con eso Perdió la victoria Robert Corniel Quien se fue sin decisión Al final Tiene récord de 0 y 1 Y una efectividad De 1.32 Recuerden Corniel está en su tercer año En la NPV Con los carpas de Hiroshima Pero había trabajado Como relevista Perdón En los dos primeros años Este año Por primera vez Lo utilizaron como abridor Y le ha ido muy bien Su primera apertura Lanzó 7 entradas completas Y permitió solamente Una carrera Lamentablemente Perdió Porque el partido Terminó 1 a 0 Su equipo No notó carreras En ese juego Y terminó perdiendo En esta ocasión Permitió una carrera Otra vez Pero en 6 entradas Completas Y lamentablemente Estaba a punto de ganar Pero al final No lo pudo hacer Así que quedó Con récord de 0 y 1 Y una fantástica Efectividad De 1.32 Después de sus dos Primeras aperturas En la máxima Categoría De la NPV El cubano Rey del Martínez Salvó un juego Esta semana Llegó a 7 salvados En total En ese momento Fue co-líder De salvados De la Liga Central Pero desde entonces Otros Dolan Cerradores Han sumado Un salvado más Ya ambos tienen 8 De manera que Raiden Martínez Está ahora en el tercer lugar De salvados De la Liga Central Y el mexicano Roberto Osuna Salvó 3 juegos Esta semana Llegó a 6 Y está en este momento Segundo En ese departamento La Liga del Pacífico Está a 2 Del líder Que también tiene 8 salvados En este momento De manera que Buen trabajo para ellos Que lamentablemente En el caso de los cerradores Depende mucho de su equipo Si su equipo No está ganando Y no les da la chance De tratar de salvar el juego Pues No hay mucho Que puedan hacer En el caso de Osuna Osuna tenía como Semana y media Que ni siquiera Entraba a lanzar Porque su equipo Estaba perdiendo No tenían No llegaban al noveno inning Con la posibilidad De salvar el partido De pronto esta semana Tuvo 3 oportunidades De hacerlo Y fue exitoso En las 3 De manera que Ya tiene 6 salvados Y es segundo En ese departamento En la Liga del Pacífico Hablemos ahora De la declaración Del cubano Yariel Rodríguez Esta semana Quien en su cuenta De Instagram Publicó un comunicado Primero agradeciéndole A los fanáticos De los dragones De Chunichi Por todos los buenos Recuerdos que tuvo En los últimos 3 años Que estuvo lanzando En Japón Y por los gratos recuerdos Eso nos pareció bien Además de eso Les pidió perdón A los fanáticos Por abandonar Abruptamente Al equipo Y su contrato Con ellos Cosa que también Nos pareció Muy importante Un buen gesto De su parte El haber pedido perdón A los fanáticos En lo que lamentablemente Se equivocó Fue en la razón Por la cual decidió Romper su contrato Cosa con la que estamos En total desacuerdo Y es una Es una declaración Que lo dejan En Bueno Ya estaba En Ya estaba De malas Digamos Con los fanáticos Japoneses Y esta declaración Pues No hace que mejore Su situación Lo que dijo Fue que La razón por la cual Abandonó el contrato Es porque su sueño Fue siempre a jugar En las grandes ligas Y dijo que bueno Que él simplemente No podía evitarlo Y tenía que ir A perseguir su sueño Si él hubiese dicho Que él Abandonó su contrato Porque Caramba Es una cuestión De libertad Él vive En un sistema político En el que no tiene libertad Y la única manera En la que podía escapar De ese sistema Que no le da la libertad Que él quiere Era desertando De su país Caramba Eso es más entendible Eso uno dice Caramba Tienes razón Es decir No nos gusta Que te hayas ido Pero entendemos tu razón De querer vivir en libertad De poder conseguir Un buen contrato Todo ese tipo de cosas A eso no hay problema Pero el decir que Él se va Porque Caramba Su sueño fue siempre Jugar en grandes ligas Así que ya no me importa Japón Me voy a las grandes ligas Es como decir Que caramba Es como que uno Se case con una mujer Y unos meses después Uno la abandona Y le diga Mira mi amor Es que caramba Mi sueño fue siempre Casarme con una supermodelo Y ahora que conseguí Una supermodelo Que es muy bonita Y que se quiere casar conmigo Pues yo te voy a abandonar a ti Porque me quiero casar con ella Y espero que entiendas Porque ese es mi sueño Caramba Es decir La mujer probablemente La esposa probablemente No pueda detener eso Y por supuesto No va a estar contenta Con esa explicación Pero si es posible Que le niegue Que no le quiera Dar el divorcio Al señor Para que no se pueda casar Con la supermodelo Con la que él se quiera casar Que es de hecho Lo que podría pasar En este momento Con los dragones de Chunich Los dragones de Chunich Pueden fácilmente No lo han hecho todavía Pero es muy posible Que lo hagan pronto Colocar a Yariad Rodríguez En la lista de jugadores Reservados O restringidos Y eso le va a impedir Que firme un contrato Con un equipo de grandes ligas Al menos por esta temporada De manera que Caramba Como ya lo explicamos Anteriormente Es decir Aquí no hay La decisión que tomó Yariad Rodríguez Ya le cierra las puertas De Japón Pues ningún equipo en Japón Salvo que por alguna razón Él decida Mira no Yo me voy a regresar a Japón A cumplir mi contrato allá Ningún equipo en Japón Le va a abrir las puertas Después de haberse abandonado De esa manera tan brusca Su contrato Para tratar de irse A las grandes ligas De manera que Repetimos Entendemos Entendemos la razón Por la cual Desertó Especialmente Porque caramba Uno no planifica Una deserción Pues a veces Se presenta una oportunidad Y uno tiene apenas Unos segundos Para decir sí o no Si la va a aceptar Y suponemos Que eso fue lo que ocurrió Él dijo Bueno tengo que aprovechar Esta oportunidad Porque no me va a volver Y seguramente La tomó para poder irse Pero Repetimos Esto Una de las De las cosas Más importantes De la cultura japonesa Es saber pedir perdón Uno No importa Lo desastroso Que haya sido Del error Que uno haya cometido Si uno de verdad Con total sinceridad Pide perdón Por lo que ha hecho La gente tiende A respetar eso Y a perdonar A la persona Que cometió el error Pero en este caso Yariel Rodríguez Está pidiendo perdón A medias Está diciendo Bueno sí Te pido perdón Pero es que tú Me tienes que entender Yo lo que quiero Es jugar en la desliga Caramba Eso no es una buena razón Eso no es una explicación Que va a dejar contentos A los fanáticos japoneses Como lo mencionamos Anteriormente Lo que he debido decir Es mira Caramba Es que yo Yo vivo en un sistema Que no me da libertad Y yo realmente Quiero ser libre Y poder tomar Mis propias decisiones Y tratar de Hacer cosas A mi manera Etcétera Eso la gente Lo va a entender Eso sí Mira Está bien Pues te entendemos Te apoyamos En tu decisión Pero repetimos Decir No es que yo quiero Jugar en las grandes ligas Así que ya tú No me importas Es como decirle a la mujer Mira yo siempre Me quise casar Con una supermodelo Y a ti no te quiero Eso no va a dejar Feliz a nadie De manera que Pues caramba Agradecemos la intención Con esa declaración Pero al mismo tiempo Pues creemos que se equivocó En su explicación En el razonamiento Por el cual Abandonó el equipo De Chunichi Hablemos ahora Del panorama De la NPV Esta semana Que ha estado muy interesante Las Estrellas de Dena Por cierto Están jugando muy Muy bien Ya se consolidaron En el liderato De la Liga Central Tienen 7 victorias seguidas Y han ganado 7 Han ganado 12 De sus últimos 14 juegos Ya le sacaron 3 juegos de ventaja Al segundo lugar Si mal no recordamos Le siguen en la lista Los Tigres de Hanshin Y los Carpas de Hiroshima Que están en el segundo Y en el tercer lugar Las golondrinas Ayacul Sorprendentemente Perdieron 7 juegos En fila Y cayeron Al quinto lugar Pero hoy ganaron Y pudieron regresar Al cuarto Los Marinos de Lote En la Liga del Pacífico Han estado jugando muy bien Tienen 7 victorias En los últimos 11 juegos Llegaron al liderato De la Liga del Pacífico Pero hoy Los empató En esa posición Los Búfalos de Oryx Quien han ganado Quien han ganado 7 De sus últimos 10 juegos Los Halcones de Sobank Y los Leones de Ceibus Están apenas a un juego De distancia De ambos De manera que tenemos 4 equipos Los 4 primeros equipos De la Liga del Pacífico Están separados Por solamente un juego Está muy muy interesante La Liga muy peleada La Liga del Pacífico Este año Mientras que en la Liga Central Las Estrellas de Edena Se perfilan ahora Como el equipo A vencer Porque está jugando Muy bien Hablando de las Estrellas de Edena El estadounidense Trevor Bauer Va a realizar su debut Esta semana En la máxima categoría De la NPV Si mal no recordamos No tenemos los datos Pero realizó 3 aperturas Con el equipo menor De las Estrellas de Edena Y ya el equipo Anunció que este Próximo miércoles 3 de mayo En el estadio de Yokohama Ante los Carpas de Hiroshima Trevor Bauer Va a realizar su primera apertura En la máxima categoría De la NPV Vamos a ver Qué tal le va El fenómeno Shohei Otani Sumó su cuarta victoria De la temporada Esta semana En las Grandes Ligas Lanzó el jueves En la tarde Lamentablemente No pudimos ver el partido Porque creímos Que era en la noche Y cuando nos dimos cuenta Pues ya el partido Se había acabado No le fue bien Lamentablemente Es decir Lanzó 6 entradas completas Pero en una de ellas En el tercer episodio Si mal no recordamos O el cuarto episodio Le hicieron 5 carreras Cortesía de 2 on-run En realidad No le fue tan mal Permitió 3 hits Nada más En 6 entradas Y ponchó a 8 Pero en un episodio Que le fue muy mal Le conectaron 2 on-run Terminó permitiendo 5 carreras De manera que no fue Su mejor apertura del año Pero a pesar de ello Terminó ganando el partido De manera que tiene ahora Récord de 4 y 0 4 victorias y 0 derrotas Su efectividad Que estaba en 0.64 Si mal no recordamos Ahora subió A 1.85 Que sigue siendo muy buena Tiene 46 ponches En total Y 34 entradas Lanzadas En lo que va a ganar Sigue siendo una temporada Fantástica para él Probablemente lo van a Nombrar como el jugador Del mes En la liga americana Y como bateador Mejoró mucho Está bateando 2.92 Al promedio le había caído Como a 2.60 Una cosa así Había tenido una racha Muy mala en términos de bateo Pero ahora subió Su promedio Que de hecho En esa apertura del jueves A pesar de que Permitió 5 carreras Estuvo a centímetros De lograr la escalera Él bateó un triple Un doble Un sencillo Y en el último turno Pegó un batazo larguísimo Que el jardinero central Lo atrapó en la zona de seguridad Si la pelota se Sale de honrón Hubiese Se hubiese convertido En el primer lanzador En la historia En el primer abridor En la historia En batear la escalera O el ciclo En el mismo partido En el que estaba abriendo De manera que Estuvo unos pocos centímetros Después de hacer historia Otra vez Shohei Otani Repetimos Como bateador Tiene su promedio Ahora en 2.92 Tiene 6 honrones 4 dobles Un triple Tiene 17 empujadas 17 anotadas 10 boletos recibidos Y 5 bases robadas La semana pasada Habíamos dicho Que no se había robado Ninguna base este año Ya tiene 5 robos En lo que va En la última semana Robó 5 bases Y el año pasado El total Fueron como 10 o 12 Algo así No fue un total Muy grande De manera que Este año Incluso podría Mejorar Ese Ese Masataka Yoshida Quien comenzó Lento Con los Medias rojas De Boston Pero esta semana El domingo pasado Conectó 2 honrones En un mismo partido Empujó 6 carreras El miércoles Esta semana Conectó otro honrón Así que ya tiene 3 O ya tiene 4 Perdón Tuve una racha De 7 juegos consecutivos Con hit La última vez Que revisamos Está bateando Para 2.76 Con 4 honrones 16 empujadas 13 3 anotadas Perdón 2 dobles 10 boletos Y 2 bases robadas Así que muy bien Después de un comienzo Un poco lento Pues nos alegra mucho Que Masataka Yoshida Le esté yendo bien Con los medias rojas De Boston Y otra noticia Importante Esta semana El equipo samurai La selección japonesa De béisbol Va a recibir La medalla De honor Del gobierno japonés El gobierno japonés Anunció esta semana Que va a otorgar La medalla Una cantidad De como 240 personas En total Y es una medalla Que se le otorga A los civiles Que han hecho Grandes contribuciones En artes Educación Y deportes Para el país Y todos los miembros De la selección Nacional japonesa Van a recibir La medalla De honor No sabemos cuándo Pero en las próximas semanas O en los próximos meses El gobierno Va a otorgar Las medallas Esto es un gran honor Para un civil No sabemos Si es el máximo honor Para un civil O no En Japón Pero si no es el máximo Pues está ahí Entre los honores Más importantes Que un civil Puede recibir En Japón De manera que pues Fantástico Una gran noticia Para todos los miembros Del equipo Samurai Que van a ser honrados Por el gobierno Por haber ganado El clásico mundial De béisbol Este año Excelente La actuación De ellos Y pues muy merecido El honor Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa de hoy Las noticias Las noticias De la semana Nuestra semana Nuestra semana Comenzó el lunes 24 A abrir Con nuestra columna El bate del Samurai En la que hablamos Del mal momento De los gigantes De Yomiuri Ese tema Ya lo analizamos La semana pasada En este mismo programa Estamos hablando Simplemente De lo que nos parece Más importante Son los malos fichajes Que ha hecho El equipo de Yomiuri En los últimos años Y tenemos una lista En esa columna También obviamente El El manager Tatsunori Hara Que ya parece Estar perdiendo Su toque mágico Que tanto éxito Le había dado El equipo en el pasado Y el hecho De que Yomiuri También ya no es El equipo más rico De Japón Por muchos años Por décadas Fue el equipo más rico De Japón El equipo en el que Todo el mundo Quería jugar No solo por la fama Y por los resultados Sino también porque Era el equipo Que mejor pagaba Ya hace unos 10-15 años Dejó de ser Ese equipo más rico Ahora los halcones De Softmax Son el equipo Más rico de Japón Y casi que duplican A Yomiuri En salario En presupuesto Tienen casi el doble Del presupuesto Que tiene Yomiuri Y no solo eso Sino también Otros equipos Por ejemplo Las Águilas de Rakuten Le pagaron A Masahiro Tanaka En 2021 Y 2022 Le pagaron 900 millones De yenes Por temporada Eso son Al cambio De aquel momento Eran como 8.4 8.2 millones De dólares Por temporada Eso jamás había ocurrido En la NPV De manera que No es solo Softbank Sino hay otros equipos En la NPV Que tienen la capacidad De pagar Esos salarios Enormes Que no tienen Que antes Estaban reservados Solamente para los gigantes De Yomiuri De manera que Hay una combinación De varias cosas Que están produciendo Este mal momento De los gigantes De Yomiuri Y caramba No parece Que hay una solución Fácil Ni rápida Para este problema Es probable Que pasen Varios años Más Antes De que veamos A Yomiuri Volver a ser El mejor equipo De Japón El martes 15 de abril El dominicano Nismendi Alcántara Conectó su primer Jornón de la temporada Y remolcó dos carreras El dominicano Domingo Santana Anotó En una ocasión Y tres partidos Fueron suspendidos Por lluvia Ese día El miércoles 26 de abril El cubano Ariel Martínez Conectó su primer Jornón de la temporada Remolcó dos carreras El también cubano Raidel Martínez Salvó su séptimo Juego de la campaña Y el mexicano Roberto Zuna Salvó su cuarto Juego del año El jueves 27 de abril El dominicano Domingo Santana Conectó su segundo Jornón del año Remolcó tres carreras Y el mexicano Roberto Zuna Salvó su quinto Partido de la temporada El viernes 28 de abril El mexicano Roberto Zuna Salvó su sexto Juego de la campaña Y su tercer Salvado consecutivo En días consecutivos El dominicano Gregory Polanco Anotó una carrera Y el venezolano Marvin González Conectó el único Sencillo del día Ningún latino Conectó un hit Ese día Salvo Marvin González Fue un día Bastante flojo Para los jugadores Latinos En la NPB Ayer sábado 29 de abril El dominicano Michael Franco Conectó su tercer Jornón del año Remolcó dos carreras El dominicano El dominicano Robert Corniel Se fue sin decisión Y el dominicano Christopher Mercedes Perdió A pesar de haber Lanzado bien Y hoy Domingo 30 de abril El dominicano Domingo Santana Conectó su tercer Jornón de la temporada Empujó dos carreras El dominicano El dominicano Nismendi Alcántara También Conectó un Jornón Su segundo del año Empujó una carrera Y el dominicano Gregory Polanco Conectó un sencillo Y remolcó una carrera A pesar de que Los marinos Delote Perdieron ese partido Pasemos ahora A la siguiente sección Del programa De hoy Conociendo Al Béisbol Japonés Esta semana En Conociendo Al Béisbol Japonés Queremos hablarles De la pancarta De la cerveza Kirin Que está En el Tokio Dome Y lo hacemos En relación A algo Que ocurrió esta semana El estadounidense De los carpas De Hiroshima Matt Davidson Conectó un Jornón Este viernes Que pegó De la pancarta De la famosa Pancarta De la cerveza Kirin Que está En el Tokio Dome Y hay una Promoción Digamos Por parte De la compañía Que si un Bateador Conecta un Jornón Y la pelota Pega en la Pancarta El Bateador Va a recibir Como premio Un millón De yenes Que son Aproximadamente 8 mil dólares En este momento Y un año De cerveza Gratis La compañía Le da Un año De Cerveza No sabemos Exactamente Eso A qué equivale Cuántas cervezas Al día O cuántas cervezas A la semana O lo que fuese Pero esa es la promoción Un millón De yenes Más Un año Perdón Un año De cerveza Gratis Y eso nos recuerda Que esa promoción Estuvimos Investigando un poco Y descubrimos Que esa promoción Ha estado activa Desde el año 1990 El Tokio Dom Abrió Sus puertas Al público En 1988 De manera que Dos años después Las compañías Que han estado Colocando pancartas Por encima De las gradas De los jardines En el Tokio Dom Han tenido Esa promoción En la cual No importa La compañía Si un bateador Pega la pelota De una de esas pancartas La compañía Que anuncia O que coloca Esa pancarta Pues le da Un premio Que es un millón De yenes Al bateador Que conectó El Honron Y en el caso De la cerveza Kirin Ellos dan Un premio adicional Que es un año De cerveza gratis No sabemos Si Algún Si las otras Compañías Por ejemplo Uno de los avisos También es de la Compañía De trenes De Japón No sabemos Si esa compañía Además del millón De yenes También otorga Pasajes de tren Gratis O algo por el estilo Al jugador En particular Así que Estuvimos revisando No solo la historia De estas promociones Sino también Nos recordó Que hay varios latinos Que han colocado Han ganado Esa promoción En distintos En distintos años De manera que Estuvimos revisando El más reciente Fue el dominicano Xavier Batista Que estaba con Los carpas De Hiroshima En el año 2019 Con el Tun Honron Que la pegó Precisamente De la pancarta De la cerveza Kirin Y ganó Tanto el millón De yenes Como un año De cerveza gratis Por parte De la compañía Kirin La compañía La cerveza Kirin Es muy famosa Hay varias Tres compañías Mayoritarias De cerveza En Japón Kirin Asahi Y la otra Es Suntory Si mal Lo recordamos Esas son Las compañías Que tienen Las cervezas Más famosas En Japón Y la cerveza Kirin Es muy popular Y En el año 2019 Xavier Batista Con el Tun Honron Que pegó De la pancarta Y ganó El premio Al millón De yenes Y también El año De cerveza Gratis El venezolano José Celestino López En el año 2018 También pegó La pelota De la pancarta De la cerveza Kirin Y terminó Ganando Los dos premios El millón De yenes Y el año De cerveza Gratis Recordamos Que en ese momento Lo mencionamos Y salió Una foto Muy chistosa De José Celestino López Con una ¿Cómo se llama? Como un Como una pancarta Pequeña Pues un pedazo De cartón Con la imagen De la lata De cerveza Y se la ponía Así en la boca Como si estuviese Bebiendo la cerveza La lata de cerveza Muy chistosa Pues celebrando Que había ganado Su año De cerveza Gratis En el año 2018 También Ese mismo año Si mal Recordamos El cubano Alex Guerrero Que estaba con Los gigantes De Yomidre En ese momento Y el dominicano Willing Rosario Willing Rosario Los dos pegaron Un ron Que pegó De la pancarta No de la cerveza Kirin Sino de la pancarta De los trenes La compañía oriental De trenes De Japón Que son los trenes Nacionales De Japón Deben haber recibido Según lo que leímos El millón de yenes Como premio Pero no sabemos Si adicionalmente La compañía ofrece También Pasajes gratis Para utilizar Esos trenes No lo sabemos En otro caso Curioso Fue el del dominicano Tony Blanco Que en la temporada 2013 Conectó un ron Que pegó De la pancarta De la cerveza Kirin En el Tokio Dom Y ganó El millón de yenes Como premio Y el año De cerveza gratis Pero recordamos Que en aquel momento Un fanático Nos escribió Diciendo que Tony Blanco No bebe alcohol De manera que Le está donando Un año de cerveza Gratis A una persona Que no bebe alcohol No sabemos Si eso es Totalmente correcto O no Pero de cualquier forma La compañía Kirin También produce Otras bebidas No alcohólicas Pues que si Té Jugos Sodas Ese tipo De bebidas Gaseosas Ese tipo De bebidas Pues no solamente Se limita A vender cerveza Sino también Agua Agua mineral Pues tiene toda una cantidad De otras bebidas Que también ofrece Así que seguramente Si es correcto Que Tony Blanco No bebe alcohol Que de hecho Nosotros tampoco Bebemos alcohol Así que nosotros No haríamos nada Con un año De cerveza gratis La compañía Seguramente Le habrá ofrecido Una bebida adicional Ok Si no quieres Cerveza Te damos Que se yo Jugo Té Lo que fuese O si no En cambio De eso Pues le darían Quizás un premio En efectivo Pues si él Lo quiere No creemos Que haya habido Ningún problema En ese caso Es decir Que la compañía Ya ha dicho Bueno Si no quieres La cerveza Entonces no te Damos nada Seguramente Le ofrecieron Algo adicional Para compensarlo Por el Por no recibir El año De cerveza Gratis El venezolano Alex Ramírez Por lo que Pudimos ver Pegó la pelota Cinco veces De distintas Pancartas En el Tokio Dome Alguna vez Fue la de la Cerveza Kirin De manera que Ganó su millón De yenes Con su año De cerveza Gratis Pero también La pegó De otras Pancartas También Así que Al menos Cinco millones De yenes Ganó Durante su Carrera Por haber Pegado la Pelota De la Pancarta De hecho En el año 2008 Que fue su Primer año Con los Gigantes De Yomiuri Pegó Tres veces La pelota De una De las Pancartas Del estadio Del Tokio Dome De manera que La hizo por primera vez En 2004 En 2008 Que fue su En 2004 Ramirez jugaba Con las golondrinas De Yakult Que fue su Primer equipo En Japón En 2008 Fue el primer año En que se cambió A los gigantes De Yomiuri Y la pegó Tres veces Ese año Y luego En 2010 Que fue su Mejor temporada Como profesional En Japón Conectó 49 Honrones Ese año Uno de esos Honrones Fue también La pegó En una de las Pancartas Del Tokio Dome De manera que Cinco veces El latino Que más Que más veces Pegó la pelota De alguna pancarta En el Tokio Dome Fue el venezolano Alex Ramírez El dominicano José Mayovanex Fernández En su primera temporada En la NPV Con los Marinos Del Lote En el año 2003 También pegó La pelota Una vez De De una de las Pancartas Del Tokio Dome No recordamos Si fue la cerveza Kirin O si fue Alguna otra Otra compañía El venezolano Roberto Petagine Lo hizo tres veces En 1999 En 2001 Y 2002 Al menos Una de ellas Fue la cerveza Kirin De manera que Habrá ganado Su millón de yenes Y su año De cerveza Gratis En el año 2002 El dominicano Fernando Seguiñol También conectó Un honrón Que pegó Una de las Pancartas Del Tokio Dome El panameño Sherman Obando Lo hizo cuatro veces Sherman Obando Conectó O la pegó Por primera vez En 1999 En el año 2000 Lo hizo dos veces Dos honrones Que pegaron De una de las Pancartas Del Tokio Dome Y en el año 2002 Lo logró Otra vez En el año 1999 El dominicano Domingo Martínez Lo hizo dos veces También pegó La pelota Dos veces De una de las Pancartas Del Tokio Dome Y el primer Latino En haber hecho Esta hazaña Pues en haber Logrado esta hazaña De conectar Un honrón De una de las Pancartas Del Tokio Dome Fue el cubano Orestes de Estrade Quien conectó Un honrón En 1992 Cosa que Bueno En aquel momento Los luchadores Nippon Ham Que están Recuerden Orestes de Estrade Jugaba con los Leones de Ceibu Que están En la Liga del Pacífico Pero en aquella época Los luchadores Nippon Ham Utilizaban el Tokio Dome Como su estadio Sede De manera que Estrade tenía que Regularmente Visitar el Tokio Dome Para jugar Para jugar En ese estadio De manera que tenía Más oportunidades De pegar el honrón Porque por ejemplo Un jugador Que esté en la Liga del Pacífico Hoy día Solo va al Tokio Dome Quizás Dos o tres veces al año Porque Normalmente Ninguno de sus rivales Tiene su sede En ese estadio Hoy día Los luchadores Nippon Ham En 2004 Los luchadores Nippon Ham Se mudaron Al Sapporo Dome Y este año Se mudaron De Sapporo Dome Al Esconfield de Hokkaido Que está a las afueras De Sapporo De manera que Ya son Casi 20 años Que el equipo No utiliza El Tokio Dome Como sucede Y eso quiere decir Que los equipos De la Liga del Pacífico Ya no visitan El Tokio Dome Como si lo hacían Con mayor frecuencia Antes De manera que Para un jugador De la Liga del Pacífico Ir al Tokio Dome Y pegar un honrón Un estadio Que visitan Apenas dos o tres veces Al año Y en una de esas tres veces Pegar un honrón De una de las pancartas Del estadio Pues caramba Eso es como Ganarse la lotería Pues no es nada sencillo De realizar Y bueno En aquella oportunidad Pues no fue el caso Con el este detrás Porque repetimos Los luchadores Nippon Ham Tenían como sede O utilizaban como sede El Tokio Dome En esa época Así que Seguramente tuvo Varias oportunidades Para jugar en ese estadio Y para conectar Uno de esos honrones Pasemos ahora A la siguiente O a la sección final Del programa de hoy Las preguntas De la semana Esta semana Como siempre Recibimos varias preguntas Y comentarios Bien interesantes De nuestros seguidores A través de las distintas Redes sociales Comencemos con Juan José Sánchez Vía Twitter Quien nos dice La crisis de bateo De las golondrinas De Yakult Es ya alarmante Y estamos totalmente De acuerdo El equipo de Yakult Ha comenzado muy mal Esta temporada Lamentablemente Repetimos Llegó a perder Siete juegos En fila En este momento El promedio De bateo Del equipo Es 195 Es el único equipo De toda la NPV Que tiene un promedio Por debajo de 200 Un promedio De equipo Por debajo de 200 Munitaka Murakami Está bateando muy mal Básicamente El venezolano José Osuna Y el dominicano Domingo Santana Son los únicos Que tienen sus promedios Más o menos iguales A lo que hicieron El año pasado Pero el resto Del equipo Está bateando muy Muy poco Y esa ha sido La diferencia El picheo Se mantiene Más o menos bien Pero el bateo Ha sido tan terrible Esta temporada Que el equipo Realmente no ha podido Ganar más partidos Lo ha tenido Muy difícil En términos de Anotar carreras Para poder ganar partidos De manera que Caramba Sin duda alguna Es alarmante Lo que está ocurriendo Con los Las colondrinas Yaculta En este momento Y vamos a ver Cómo se recupere El equipo Qué puede hacer El equipo Para recuperarse Es decir Es decir El talento Existe Tienen talento Más que suficiente Para recuperarse Y para meterse Por lo menos En la contemporánea Y quizás Para ganar El título De liga Todavía Pero obviamente El equipo Comenzó muy mal Y eso Le está haciendo Las cosas Difíciles De cualquier forma Todavía quedan Cinco meses De campaña Por delante Así que El equipo Tiene tiempo Más que suficiente Para darle La vuelta A la situación Y mejorar Y pelear Otra vez Por el título De liga George Vía Twitter Nos pregunta Cómo les va A los cubanos De Chunichi En el equipo De desarrollo La última vez Que revisamos Guillermo García Está bateando Para 323 Con un honrón Y cuatro empujadas En 11 juegos Y Pedro Revilla Está bateando Para 208 Pero tiene Dos honrones Y nueve carreras Empujadas En 16 juegos No vimos Ningún Ningunas estadísticas De Frank Abel Álvarez El lanzador De manera que No sabemos Si es que está lesionado Que es lo que está haciendo Pero no No vimos Ningunas estadísticas De él Parece que no está jugando Al menos hasta ahora Suponemos que alguna lesión Tendrá que Que le está impidiendo Ver acción Pero esperemos que ya Puede haber acción En el futuro Renier González Jr. Vía Twitter Nos Explica El tema Del Clásico Mundial Y las lesiones De los jugadores No es solo cuestionado Por los equipos De las grandes ligas Sino la asociación De peloteros De la NPV También quiere un reajuste Del día inaugural De la temporada En los años En los que se juegue El Clásico Mundial Claro Obviamente no quieren No quieren dejar De ir al evento Sino simplemente Quieren que El equipo O que la liga Retrase El día inaugural De la temporada Para que los jugadores Tengan más tiempo De descansar Y recuperarse Antes de que comience La temporada regular Y esto lo hicieron Porque este año Varios jugadores Incluyendo Munetaka Murakami Han mostrado Muchas señales De cansancio Durante el primer Més de la temporada Y los han tenido Que bajar O los han tenido Que desactivar Para darles Descanso apropiado Porque Caramba Después de haber jugado Con tanta intensidad En el Clásico Mundial Y después de enfrentar Una temporada De seis mesas consecutivas Es bastante exigente Desde el punto de vista Físico De manera que Varios de ellos Pues tuvieron que ser Desactivados Por No solo Murakami No solo bateadores Sino también lanzadores Tuvieron que ser desactivados Por el gran esfuerzo Que hicieron En el Clásico Mundial Eso es bien interesante Porque En el año 2009 Ya la liga hizo eso La temporada 2009 De la NPV Comenzó tarde Más tarde de lo normal Comenzó el viernes 3 de abril Si mal no recordamos Que fue más o menos Una semana más tarde De lo común Lo hicieron precisamente Para darle descanso A los peloteros Después de haber participado En el Clásico Mundial De béisbol De manera que Ya la liga Lo ha hecho en el pasado Suponemos que En esta ocasión La asociación de peloteros De la NPV Simplemente está pidiendo Que retomen esa idea Que la ejecuten de nuevo Que el año que haya Clásico Mundial Que la liga empiece Una o dos semanas Más tarde Para que los jugadores Tengan Los peloteros tengan Más tiempo De descansar Porque incluso El propio Shohei Otani Shohei Otani lanzó En la final No fue el abridor Pero lanzó en la final Del Clásico Mundial Y menos de 10 días Y menos de 10 días después Ya estaba Como abridor Del partido Unagural De la temporada De los angelinos De los ángeles De manera que Bueno Shohei Otani Es un extraterrestre Digamos La fuerza física Que tiene Es increíble Y la manera De que De que pueda lanzar 100 lanzamientos En un partido Y el día siguiente Esté jugando Como titular Como abridor designado Caramba Eso es Increíble De manera que Pero obviamente No todo el mundo Puede hacerlo Así que Nos parece que Es una buena idea Que tomen Esa iniciativa De retrasar El día Inaugurado De la temporada Cada vez que haya Que se juegue El Clásico Mundial Pero nos sorprende Que no lo hayan Continuado haciendo Porque en 2000 Como repetimos En 2009 Ya lo hicieron En aquella ocasión Específicamente Por eso Porque El Clásico Se había jugado El Clásico Mundial Hace pocos días Y decidieron retrasar La temporada El inicio De la temporada Regular Hasta el 3 de abril En aquella ocasión Así que En esta ocasión Pues podrían hacer lo mismo Vamos a ver Que deciden hacer En el futuro Nuestro amigo Arturo Marcano Vía Twitter Hizo un comentario Con respecto Al comentario anterior De Renier González En el que dice Interesante Ya con varios Clásicos Mundiales Disputados Debería haber Suficiente data Para hacer Ese tipo de análisis Dudo que cambie En la fecha Del Clásico Mundial O de la temporada De las Grandes Ligas Pero si La inicio Si la NPB Puede hacerlo Pues quizás Sea bueno Hablando de eso Nosotros siempre Hemos pensado Bueno de hecho Los japoneses Siempre han querido Que el Clásico Mundial Se juegue en noviembre Después de terminar La temporada regular Y la serie de Japón Para los equipos De Grandes Ligas Sería incluso mejor Jugar en noviembre Porque Cualquier lesión O cualquier cosa Que ocurra Pues los jugadores Tienen varios meses Por delante Para poder recuperarse Antes de que comience La temporada regular Y no solo eso Sino que el Mundial De Fútbol Salvo en esta ocasión Que hubo una excepción Se jugó en diciembre El Mundial De Fútbol Siempre se juega Después de que termine La temporada regular De todos los países De manera que nos parece Que es lo más sensato Porque Sin duda alguna Jugar un torneo De tanta intensidad En el mes de marzo Cuando uno no está Lo suficientemente caliente No está lo suficientemente Preparado para hacerlo De manera que uno juega Un torneo De dos o tres semanas De mucha intensidad Y después de eso Comenzar a jugar Una temporada de seis meses Caramba Eso cansa mucho Nos parecería Más prudente Que el torneo Se juegue Después de terminar La temporada En cada uno De los países En las grandes ligas En Japón Etcétera El problema Obviamente Es que Los equipos De grandes ligas Normalmente no quieren Que se haga eso Porque los dos equipos Los jugadores Que llegan A la serie mundial Esos van a estar calientes Para poder comenzar El torneo Poco después Pero los jugadores Que quedaron Los equipos Que quedaron eliminados En la temporada regular Ya dejaron de jugar A principios de octubre De manera que tienen Más de un mes Por delante Sin hacer nada Antes de que comience El torneo Pero repetimos Eso ocurre también En el fútbol Quizás no esperan Un mes Antes de que comience El torneo Pero si hay como Dos o tres semanas Antes de que comience El mundial Para prepararse Y nos parece Que eso sería Más beneficioso Para ellos Porque tendrían Tres semanas Para planificar Para entrenar Para calentar Para hacer cualquier Tipo de preparación Necesaria Para poder tener Un mejor torneo De manera que Nos parece Que sería mejor Que el torneo Se disputa En noviembre A que se dispute En marzo Y repetimos Tendría la ventaja De que cualquier lesión Pues los jugadores Tendrán varios meses Por delante Antes de que comience La nueva temporada De las grandes ligas Y tendrán suficiente tiempo Para recuperarse De manera que Bueno Vamos a ver Qué ocurre Estamos de acuerdo Con lo que dice Arturo Que es muy probable Que no cambie En la fecha Que se mantenga Como está Pero si quisieran Cambiar la fecha Nosotros estamos De acuerdo Con los japoneses Sería mejor Hacer el torneo En noviembre Después de que terminó La serie mundial La serie de Japón Y las otras ligas De los otros países Nos parece que es el momento Más apropiado Para hacer el torneo Fran Méndez Ramírez Vía Twitter Nos dice Yo lo que quiero ver Son los partidos en vivo Así sean pagados ¿Dónde los puedo conseguir? Bueno Lo hemos explicado En el pasado Está el servicio Que se llama Pacific League TV Que es la que maneja Los derechos De los equipos De la Liga del Pacífico Es un servicio Muy bueno Cuesta Si mal lo recordamos Como 15 dólares Al mes Y en ese servicio Se pueden ver Todos los partidos De la Liga del Pacífico Tanto en vivo Como en diferido De hecho El archivo de ellos Va hasta el año 2012 Si mal lo recordamos De manera que Se pueden ver Partidos de años Anteriores también Se pueden ver Todos los partidos Por ejemplo De Shohei Otani Cuando Shohei Otani Jugaba en Japón Están grabados Y se pueden ver A través de ese servicio Si usted quiere Revisarlos Y regresar en el tiempo Para ver partidos De temporadas pasadas Todos esos partidos Están grabados En Pacific League TV Y se pueden ver A través de ese servicio Repetimos Son como 15 dólares Bueno De hecho Por el cambio de dinero Debe ser menos Debe ser como 12 dólares Al mes En este momento El único problema Con ese servicio Es que toda la página Está en japonés Y eso dificulta Que uno pueda registrarse Sin embargo En nuestro canal De YouTube De Bejos japonés Tenemos un tutorial En el que explicamos Paso a paso Cómo registrarse En la página De la Liga De Pacific League TV Así que Los que quieran Suscribirse Se los recomendamos Lo único malo Recuerden Es que en ese servicio Van a poder ver Todos los partidos De la temporada regular Y de la post temporada De la Liga del Pacífico Nada más Los equipos Los partidos De la Liga Central Perdón No los van a poder ver Los partidos De la post temporada De la Liga Central No están disponibles La serie de las estrellas Tampoco está disponible Y la serie de Japón Tampoco está disponible Porque Esos derechos Los maneja directamente La INPB Esa es la única desventaja Pero al menos Los partidos De la Liga del Pacífico Se pueden ver Y repetimos Están disponibles Ellos también transmiten Partidos de la Liga Menor De la Liga Occidental Si mal no recordamos La INPB También transmiten Esos partidos en vivo Y están grabados Si los quieren ver Quieren ver algún partido En particular Porque digamos Algún jugador latino Conecta un home run O algo así Toda esa información Está disponible también Así que para los que Puedan pagar Les recomendamos mucho Ese servicio Que es muy bueno Luis Vargas Vía Twitter Nos dice Shohei Otani Tiene una carrera limpia En 19 episodios Bueno, antes de la apertura Que realizó esta semana Su slider Con rompimiento tardío Y grande E imbateable Para los bateadores diestros Ha aumentado De un 17 al 30% Este año Tiene su lógica Y objetivo Reducir el estrés De su brazo Sometido ya A una cirugía A Tommy John Caramba Es una buena pregunta No creemos No creemos Que simplemente Que él haya elegido El lanzamiento Simplemente para reducir El estrés En su brazo Lo más probable Es que él se haya dado cuenta Que es un lanzamiento Que le da mejores resultados Con ese cambio En el rompimiento De la pelota De manera que Seguramente Lo eligió O lo desarrolló Por ese motivo No solo por cuidar su brazo Que seguramente Él lo cuida Sea el lanzamiento Que realice Sino que Seguramente Cambió el lanzamiento Porque se dio cuenta Que le da mejores resultados De la manera En que lo lanza Aunque En el caso De Shohei Otani Una de las grandes cosas De Shohei Otani No solo es que Tiene varios lanzamientos En su arsenal Tendrá como 6 o 7 lanzamientos Distintos Sino que Él los varía De acuerdo Como va A como Se desarrolla La campaña Pues él Es un lanzador Que de un partido A otro Puede decir Mira en el próximo partido Voy a lanzar este lanzamiento Que tengo tiempo Que no lo lanzo Ese es el tipo De lanzador Que es Shohei Otani Pues él Él varía constantemente Sus lanzamientos Precisamente Para que los bateadores No le puedan Adivinar Digamos Lo que Lo que va a lanzar Hay partidos En que lo vemos Con esa slider Hay partidos En que lo vemos Con la splitter Hay partidos En que lo vemos Utilizar más su recta Etcétera Pues hay distintas Distintas maneras En las que puede Hacer lanzamientos Y él Constantemente Los está cambiando Eliezer Bracho Vía Twitter Nos pregunta ¿Cómo va Leandro Sedeño El venezolano Leandro Sedeño En las ligas menores? La última vez Que revisamos Había disputado 12 juegos Estaba tirando Para 394 Con 4 dobles 5 empujadas Y 4 anotadas Pero no tiene honrones Hasta el momento No sabemos Si hay planes Para subirlo Al equipo mayor De los búfalos De Oryx o no Pero de momento Le está yendo bien Obviamente Al menos En lo que a promedio Se refiere Le está yendo Bastante bien En el equipo menor De los búfalos De Oryx Luis Vargas Otra vez En esta ocasión A través de Facebook Nos pregunta ¿Por qué motivos Trevor Bauer Sigue en los equipos Inferiores De las estrellas De Edena Deportivos O por la influencia Mediática Con la que seguramente Se ha visto desbordada La propietaria Del conjunto Bueno No Realmente Esa no es la razón Porque la prensa Japonesa Realmente No ha dicho No ha dicho nada O prácticamente Nada Cerca de Bauer Cuando lo contrataron Algunos medios Se tomaron La molestia De mencionar El pasado De Bauer Pero sin dar Mayor explicación Pues simplemente Lo mencionaron Y punto Y no le dieron Más interés Al asunto Ninguno Ha criticado A la dueña Del equipo Ni les han caído Encima Ni mucho menos De manera que Obviamente Esa no es la razón Suponemos que La razón Por la que lo tenía En el equipo Menor hasta ahora Es porque Pues él había Se había quejado De alguna molestia En algún momento Seguramente Lo estaban monitoreando Para ver que Se esté desarrollando Bien Que no esté lesionado Y que esté En condiciones Óptimas Para poder lanzar En el equipo Mayor Pero bueno Ya lo anunciaron El equipo Anunció hoy Que Trevor Bauer Va a realizar Su primera apertura Este miércoles 3 de mayo Ante los Carpas De Hiroshima En el estadio De Yokohama Va a hacer su debut En la máxima Categoría De la NPV Así que Sea lo que Haya sido El equipo Ya considera Que está listo Y lo vamos a ver Debutar esta semana En la máxima Categoría De la NPV Finalmente Oscar Teneo A través del Correo electrónico BaseballJaponés ArrobaGmail.com Recuerden Si nos quieren Escribir en privado Escríbenos A ese correo electrónico Repetimos BaseballJaponés ArrobaGmail.com Oscar Teneo Nos hace Varias preguntas Primero ¿Por qué Los gigantes De Yomiuri No despiden A Tatsunori Hara? Bueno Esto lo hemos mencionado Lo hemos explicado Ya en el pasado En este programa Y también En nuestras columnas De El Bate A un manager Así le está yendo Muy mal De manera que En este caso Lo que La única Excepción La única La única vez Que hemos visto Un equipo Tomar la decisión De despedir A un manager Fue cuando Los dragones De Chunichi Decidieron Deshacerse De Kiromitsu Chiai Pero en aquella ocasión El equipo Lo que hizo Fue no Renovarle Su contrato Una vez Que cumplió Su contrato Luego de Terminada La temporada 2011 El equipo Decidió No Renovarle Su contrato Y contratar A un manager Distinto Pero no Lo despidieron Lo dejaron Simplemente Lo dejaron Que cumpliera Su contrato Y una vez Terminado El contrato Pues decidieron Contratar A un manager Distinto Pero repetimos En el pasado Siempre son Los managers Incluso En el caso De Alex Ramírez Con las estrellas Alex Ramírez Renunció A su cargo Ninguno Es decir Decidió No renovar El contrato Con las estrellas Después de la temporada 2020 Y básicamente Es la manera En que todos Los managers Salen De los equipos Japoneses Ellos mismos Toman la decisión De renunciar Para asumir Responsabilidad Por los malos resultados O porque Simplemente Recordamos El manager Terry Collins Que Estuvo en las Grandes ligas Hasta hace poco Como manager De un equipo Quizás de los Mets De Nueva York No recordamos Exactamente Cuál equipo fue Pero Terry Collins Fue manager En una ocasión De los Búfalos De Oryx Y él renunció Como en mayo De ese año Si mal lo recordamos Pocos meses Después de haber tomado Las riendas Del equipo No porque El equipo Le estaba yendo mal Sino por Desacuerdo Con la gerencia Del equipo Él quería manejar El equipo De una manera Y la gerencia No lo estaba dejando Y él dijo Mira si esto es así Entonces yo no No voy a continuar Porque no me estás Dejando hacer mi trabajo Pero fue el manager El que renunció El equipo No lo despidió Sino él decidió No continuar Y esa es normalmente La manera en que ocurre En las grandes ligas De manera que Jara va a renunciar Aunque probablemente No renuncie Porque eso Dañaría su imagen Y él probablemente No lo quiera hacer Pero es probable Que cumpla su contrato Y después decida No continuar Con el equipo Es la única manera El equipo Que el equipo Lo vote Lo despida Por malos resultados Eso Caramba Nunca se ha visto En la NPV Otra pregunta Shona Kata Hice un comentario Racista Se refirió Al origen Étnico Sexual O el color De la piel O a qué Porque En Japón Existe Un historial De actitud Racista Acerca de Otros Peloteros Por ejemplo El caso De Saha Haruo Que como el padre Era taiwanés No era considerado 100% japonés Y muchas veces Lo Es decir No lo respetaban De igual manera Que a Shigeo Nagashima Por ejemplo A quien siempre Lo adulaban Con exageración El comentario Para aclarar Tu pregunta Oscar Fue con respecto Al color de piel Lo que dijo Fue Shona Kata Le dijo A su compañero De equipo Chusei Manami Que está jugando Con el equipo En este momento Manami es La madre japonesa Si mal lo recordamos Pero el padre Es nigeriano O es africano De alguna manera De manera que Manami es muy Es un negrito Digamos Tiene la piel Bastante oscura Y lo que Si recordamos bien Lo que Nakata Le dijo Fue que Él pasaba Demasiado tiempo En una cama solar Pues en esas camas En las que uno Se sienta O se tiende ahí Para broncearse Y si mal Lo recordamos Eso causó Un tipo De pelea El muchacho Y después Nakata Lo empujó Algo así Pero el cuento Fue que El resto De sus compañeros De equipo Se molestaron Le dijeron A Nakata Mira tú no puedes Estar diciendo eso Lo estás insultando Y eso causó Un problema El equipo Se molestó Hizo una investigación Y estaban A punto De despedir A Shona Kat El equipo No lo quería O de bajarlo Por lo menos Al equipo Menor O de suspenderlo Por su actitud Pero de la noche A la mañana Surgió esta oportunidad De cambiarlo Entonces lo cambiaron A los gigantes A Yomiuri Y recibieron Un jugador En En compensación Pues por el cambio Pero ese fue El comentario Él dijo Le dijo a Manami Que él pasaba Demasiado tiempo En la cama solar Otra pregunta ¿No debería La NPV Prohibir El uso De nombres De las empresas En los equipos? Caramba No No lo creemos Porque Digamos Esa es La filosofía El béisbol Japonés Nació de esa manera Nació como una manera De promocionar A las compañías Matrices Que son dueñas De los equipos De manera que Cambiar Prohibir Que utilicen El nombre De los equipos Para darle preferencia Al nombre De las ciudades O de las regiones En las que los Equipos juegan Es caramba Es como decirle A un católico Que deje de ser católico Pues esa es La esencia De los equipos De béisbol En Japón Si se les prohíbe Que hagan eso Básicamente Les están Pidiendo Que pierdan Su identidad Pues no creemos Que lo vayan a aceptar Los equipos Lo que han hecho Para Para Atraer Digamos más O para conectarse Mejor Con las ciudades O las regiones En las que juegan Es que Con el pasar De los años Los equipos Le han agregado El nombre De sus ciudades O de sus regiones Al nombre Del equipo Por ejemplo Las estrellas De Yokohama Fueron por mucho tiempo Simplemente estrellas De Yokohama Punto No se decía Nada más Perdón Bueno Eso es un Mal ejemplo Porque Yokohama Ya es el nombre De la ciudad Pero por ejemplo Las golondrinas De Yakult Por mucho tiempo Fueron las golondrinas De Yakult Igual con las águilas De Rakuten Aunque en ese caso El equipo Desde que nació Se llama de esa manera Se llama Las águilas De Rakuten De Tohoku Tohoku Es la región En la que juega El equipo Lo mismo Con los luchadores Nippon Ham Que son Los luchadores Nippon Ham De Hokkaido Hokkaido Es la isla Más norteña De Japón De las cuatro Grandes islas Que conforman El archipiélago Japonés Hokkaido Es la isla En la que está La ciudad de Sapporo Que es la sede Del equipo De manera que Ellos le agregaron Hokkaido Al nombre del equipo Repetimos Como para conectar Al equipo Con la región Pero dejar de utilizar El nombre de la compañía En el uniforme En el nombre del equipo Pues eso no creemos Que nunca vaya a pasar Porque esa es la La esencia Del béisbol japonés Otra pregunta ¿Cuántas entradas Se juegan en la postemporada En la NPV? 12 Por mucho tiempo El límite De extra innings En un partido O el límite máximo De entradas Que se jugaba En un partido De la NPV Eran 15 Incluso en la temporada Regular Después a principios Del año 2000 O de la década De los 1000 O algo así Se redujo De 15 A 12 entradas En la temporada Regular Pero todavía Se disputaban 15 En la serie Japón De hecho En la serie Japón De 2011 El sexto juego Entre los dragones De chenichi Y los marinos De lote Que se jugó En el Nagoya Don Ese partido Quedó empatado 2 a 2 En 15 Entradas Fue el partido Más largo De la serie Japón Duró 5 horas Y 3 minutos No 5 horas Y 43 minutos Si mal lo recordamos Y nos recordamos Porque estábamos Cubriendo ese partido Y la mañana Avanzaba Y avanzaba Y el partido No se terminaba Y al final Fueron 5 horas Y 43 minutos Pero ya Poco después de eso En 2014 2015 O algo así Se cambió O se redujo El límite de entradas Que se juegan En la serie Japón A 12 De manera que En este momento El máximo de entradas Que se juegan En un partido En la NPV Son 12 Sea en la postemporada Sea en la temporada Regular O sea en la En la serie De Japón 12 es lo máximo De entradas Que se juegan En un partido Y finalmente Nos pregunta ¿La liga nipona Tiene intención De seguir las reglas Que decidió Aplicar La La Liga coreana Esto es para Reducir El tiempo De los partidos Caramba No hemos escuchado Nada al respecto Hasta el momento Es posible Que en algún momento Ellos decidan Hacer algo Pero de momento No No han dicho nada De que van a copiar Las reglas Que están utilizando La liga surcoreana Para reducir El tiempo De los partidos Con esto Llegamos entonces Al final del programa De hoy Muchísimas gracias Como siempre Por habernos acompañado Y queremos Despedirnos Con otra De las canciones Viejas De los jugadores Latinos Que han visto Acción En la NPV En este caso El dominicano Willimo Peña Que jugó Con tres equipos Distintos En la NPV Peña jugó Primero Con los Halcones Sobank Luego jugó Con los Búfalos De Oryx Y un año Más tarde Jugó Con Las águilas De Rakuten Y cuando estaba Con Rakuten La canción De ánimo De Peña Nos encantó Era muy Pegajosa Muy Interesante Y por eso Queremos compartirlas Con ustedes En el programa De hoy Muchísimas gracias Una vez más Por habernos acompañado En el programa De hoy Y nos despedimos Con la canción De ánimo Del dominicano Willimo Peña ¡Gracias! Adiós